Hola, ¿qué tal? Soy Miguel de miguelmar.com. En este vídeo quiero enseñaros a crear una landing page, que es una página de aterrizaje en la cual se utiliza normalmente para un determinado producto. En esta landing que vamos a crear, que es un proyecto nuevo que estoy creando, es para promocionar las sillas de Xrather que utilizan los youtubers más famosos. Entonces, bueno, quiero enseñaros a crear este pedazo de sitio web en tan solo 20 minutos. En muy poco tiempo disponemos de esta página con un montón de contenido y de animaciones y, bueno, a ver si con suerte podemos vender un poquito. Venga, vamos allá. Bien, en el primer paso nos vamos a ir a ver las herramientas que necesitamos. Lo primero es ver qué herramientas necesitamos. Para eso nos vamos a miguelmar.com y dentro de miguelmar.com nos vamos a herramientas. En herramientas podrás observar que ya tengo un vídeo anterior en el cual puedes crear tu propia página web en tan solo 20 minutos. Es el mismo sistema que vamos a utilizar ahora, lo que pasa que ahora vamos a utilizar una plantilla de landing page para poder modificarla a nuestro gusto. Entonces, el primer paso lo vamos a saltar y nos vamos directamente al segundo paso. Para poder tener una página en internet necesitamos un dominio de internet que es un nombre como miguelmar.com y también necesitamos un alojamiento donde guardar todo el contenido de los archivos. Entonces, vamos a ir a crear, vamos a ir a crearnos una cuenta, vale, damos a la imagen y estamos en la landing page de webempresa. Aquí, como veis, solo por ser lectores nuestros y entrar por miguelmar.com disponemos de un 20% de descuento en un cupón que ya está añadido a estos packs. En principio, te soy sincero, yo tengo una comisión de estos packs, pero te recomiendo el más económico porque siempre puedes ir escalando a más y también al revés. A mí me encantaría que pudieras coger este pack de aquí, pero con este vas a tener bastante y te va a sobrar para lo que es una landing. Vamos a ir a contratar y aquí vamos a registrarnos. En principio lo que te comenta es que si ya tienes un dominio o quieres crear uno nuevo porque tienes un año gratis de dominio gratuito con el pack de webempresa. En principio podrías crear aquí, pues depende de lo que vayas a coger, pues por ejemplo, si son sofas bonitos, pues podrías poner sofas bonitos y comprobar si, por ejemplo, está cogido o no ese dominio y si no está, pues se podría comprobar. A continuación se rellenaría todo el registro de webempresa y lógicamente los datos de facturación y ahí es donde ya te llegará un correo electrónico con los datos de acceso para acceder a webempresa. Una vez registrado en webempresa y ya nos ha llegado un correo con el nombre y la clave para acceder al panel de control, este sería el escritorio o panel de control de webempresa, en el cual ahora lo que necesitamos es instalar un WordPress. ¿Cómo se hace esto? Pues es muy sencillo, simplemente nos vamos a ir a mis packs, dentro de los packs que tienes contratados le damos a la rueda dentada y en este panel le vamos a dar acceso al cPanel. Una vez estamos dentro del cPanel como veis en webempresa se puede crear un prestasop para una tienda o un Joomla o cualquier otra plataforma CMS. Nosotros nos interesa este, crear un WordPress. Vamos a crear un WordPress y aquí nos dan una serie de plantillas preestablecidas también pero que no tienen la potencia de la plantilla que utilizamos nosotros que se llama Enfold, que eso es el siguiente paso que vamos a hacer. Primero vamos a instalar el WordPress en una plantilla vacía, o sea en la típica hola mundo que pone el primer post y totalmente vacía y en blanco para que no la sobrecargue de información. Entonces vamos a darle a instalar, simplemente ponemos el nombre del sitio, por ejemplo, silla youtuber, vamos a instalarlo dentro del dominio que queramos instalarlo porque podemos tener más de un dominio dados de alta en webempresa y simplemente de aquí lo único que vamos a hacer es el usuario, el usuario que como es un sitio de prueba voy a poner admin y la contraseña, vamos a ver, la vamos a generar nosotros, una de prueba vale, y vamos a ver, la dirección web, aquí no tocamos nada, carpeta y me falta, vamos a ver, aquí el correo electrónico que vamos a poner, otro correo, vamos a poner bien, pues entonces una vez ya lo tenemos, vamos, le vamos a decir de otras formas que sobreescriba todos los ficheros por si hubiera alguno que no nos interesa y ahora le vamos a decir instalar la aplicación. Bien, pues ahora este proceso tarda muy poco, tarda un minutito o así y lo que está haciendo es todos los procesos que nosotros tendríamos que haber hecho a mano si no tuviera este instalador y es descargarse un WordPress, tenerlo en el escritorio, crear una base de datos con phpMyAdmin, con un usuario con accesos y luego tener, hacer el proceso de instalación pero como veis ya termina. Ahora vamos a instalar la plantilla Enfold que es la que le va a dar el escaparate a todo el sitio. Como veis ahora mismo la plantilla es la que viene de serie y nosotros necesitamos ahora mismo descargarnos la plantilla, comprar la plantilla Enfold. ¿Cómo hacemos eso? Pues primero nos vamos a miguelmart.com y dentro de miguelmart.com le damos a herramientas y dentro de herramientas como ya hemos visto antes tenemos un vídeo de cómo crear una web en tan solo 20 minutos. Luego tenemos el proceso que hemos dado, el segundo que es el alojamiento de tu web que puedes haber tenido ya un alojamiento en otro sitio y ahora viene el proceso de la instalación de la plantilla o la portada de tu web que es Enfold. Pinchamos aquí o en el botón rojo de aquí. Igual. Y vamos a Temforest que es el sitio donde es la tienda de temas. Bien, vamos a ver, para los que me lo habéis preguntado alguna vez, sí que puedes comprar un tema y automáticamente utilizarlo en muchas páginas web. Lo que pasa que son mejor que las administres tú porque el principio es que las actualizaciones no se hacen automáticas, las tienes que ir haciendo tú. Si tú solamente tienes un sitio y compras la plantilla Enfold, automáticamente lo registras en la propia web y se autoinstalan las actualizaciones. Vale, ya estamos por la versión 4.0 y este tema es capaz de fabricar más de 25 entornos diferentes o para 25 sitios diferentes. Entonces, bueno, estéticamente, como veis, es impresionante. Se pueden hacer tiendas de WooCommerce para ropa, restaurantes, yo qué sé, la landing que vamos a hacer, agencias de viajes para la salud, negocios, marca personal, bueno, para clínicas, bueno, infinidad aparte, lo que la imaginación quiera porque tiene un entorno visual de montaje que, bueno, puede competir perfectamente con otros temas como Divi, que está muy de moda, y Génesis. Bien, pues vamos a instalar Enfold. Para eso, primero, una vez lo hemos comprado, tendremos un acceso al panel de control de Envato Market o lo que es Tenforest. En vuestro nombre de usuario, le dais a Descargas para poderlo descargar todas las veces que queráis. Una vez lo habéis comprado, lo podéis descargar todas las veces que queráis. Como veis, aquí se van acumulando todos los temas que yo ya he comprado, pero desde hace ya muchos años que solamente utilizo Enfold. Como veis, es el último que he comprado y es que no necesito ninguno más. Con este habré hecho más de 20 o 30 proyectos. Pinchamos por aquí y le vamos a dar a, vamos a ver, instalable WordPress File Only. Solamente los archivos de instalación. Le damos y como veis, se nos está descargando a la carpeta Descargas del ordenador. Depende de si tenéis un Mac o tenéis Windows. Ahora en un poquito, ya he terminado de descargar. Como veis, aquí en la carpeta tengo el archivo comprimido que se acaba de descargar de Tenforest. En principio, simplemente habría que abrirlo para verificar que el archivo tiene la carpeta Enfold. Ahí está, perfecto. Bien, pues entonces como veis, dentro de la carpeta están todos los archivos que necesita el sistema. Por lo cual, dentro de esta carpeta se puede instalar tranquilamente, se puede hacer la instalación directa. Yo, lo que me gusta precisamente es poder cambiar este nombre por el nombre del tema y ya lo dejo ahí preparado. Esta la voy a tirar a la basura porque no hace falta. Era una simple comprobación para saber que las cosas las estamos haciendo bien. Ahora volvemos con esa ventana. Bien, ahora vamos a instalar el tema en nuestro WordPress. ¿Cómo se hace? Pues bueno, primero hay que acceder al panel de control de tu WordPress porque lógicamente así solamente puedes, eso lo ven la gente que viene de fuera, pero tú necesitas acceder a tu escritorio de WordPress. ¿Cómo se hace? Pues directamente se pone a continuación de la URL, que es el dominio tuyo, en este caso, sillayoutuber.com. le vamos a poner la barra que tiene la tecla del número 7 y ponemos wp-admin. Ahora pasaremos a lo que es la parte de administración donde nos pedirá wp-admin. Aquí ya pondremos nuestro nombre que hemos elegido antes y nuestra contraseña. Vamos a dar a aceptar. Y en principio aquí tenemos un WordPress, esto no me vale, no tenemos un WordPress totalmente vacío. Como veis ahora, si voy a este botón de aquí, volvemos a la parte principal que en principio está totalmente vacía. Vale. Esto es la parte frontal y esto es la parte de atrás, el escritorio del WordPress. Bien, pues entonces ahora ya vamos a añadir aquí en apariencia temas como veis el que está activo es este, como hay muchos más temas y más que se pueden descargar gratis, pero nosotros vamos a utilizar el tema en fold. Para eso vamos a añadir uno nuevo vamos a subir uno porque ya lo tenemos nosotros descargado de antes y aquí le podemos dar seleccionar archivo o un truquito que me gusta mucho es coger la carpeta y llevarla hasta que se pone el botón azul. Perfecto. Una vez ha cargado la ruta solamente le tenemos que dar a instalar. Y bien, ahora, bueno, este tema es un poquito pesado, tardará un poquito en subir. Mientras os voy explicando algo, vamos a ver. El tema en fold es un tema que tiene un editor visual que es muy fácil de trabajar y poco a poco iré subiendo vídeos de cómo ir trabajando con todas las secciones que tiene en fold. Pues cómo hacer una galería de fotos, cómo captar clientes, cómo crear formularios de contacto y un montón de módulos que se pueden ir instalando poco a poco. Bien, vamos a esperar un momentito que esto ya está casi casi. Bien, ya ha pasado unos minutos y el tema se ha instalado perfectamente lo por aquí, el tema se ha instalado con éxito. Vale. Vamos ahora a... Vamos a temas. Y en temas vamos a activar aquí el tema en fold. Bien, en principio ya lo tenemos activado pero ahora vamos a volver a la página para que veáis que parece que no ha ocurrido nada parece que incluso se ha desmontado completamente. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es cargar una de las subplantillas que ya tiene en fold que es el verdaderamente potencia que tiene este tema y es que ya te digo podemos generar un montón de temas diferentes como restaurantes, tiendas y demás. Nos vamos a ir al escritorio del WordPress y vamos a ir al menú nuevo que nos acaba de salir que se llama Enfold en la barra de la izquierda. Aquí, dentro de esta barra intermedia que hay aquí en el medio vamos a ir Vamos a hacer Importar Demo Aquí está. Le damos a Importar Demo y como veis aquí tenemos todas las demos de todas las plantillas que ya tiene él para poder cargar. Bien, vamos a buscar lo que es la Landing Page que es la que en este caso nos interesa Vamos a ver Aquí está. Es esta. La Landing Page y pulsamos directamente. Nos da un aviso de que se van a a generar cambios y ahora lo increíble de este tema que ocurre que en otros temas que yo he instalado toda la vida cuando tú quieres ver el tema ya terminado bueno, pues no carga las imágenes o bueno, es un lío y en este, por ejemplo ya lo ha dejado totalmente como la demo totalmente operativo y funcional de hecho, ahora si nosotros lo vengo aquí ya tenemos una Landing perfectamente funcional para nosotros solamente cambiarle el contenido por lo que nosotros necesitemos y los colores adecuadamente depende de que sea nuestra Landing Bien, pues venga vamos a personalizarlo en un momentito para que veáis que fácil es trabajar con la plantilla Enfold Mira como una vez ya te has logueado en el WordPress y ya tienes la plantilla instalada la plantilla Enfold que hemos decidido tener verás que esta barra negra se depone porque solamente la ves tú porque te has logueado en tu WordPress aquí simplemente le vamos a dar a editar página de inicio y ahora se carga el entorno visual de WordPress con la plantilla Enfold como veis todos estos módulos son los que podemos cambiar perfectamente entonces nosotros ahora por ejemplo pues para que veáis que fácil es por ejemplo cambiar objetos en principio nosotros lo que vamos a hacer va a ser vamos a ver voy a quitar esta imagen y vamos a ver voy a darle la vuelta a lo que es este tema para acá me gusta que el botón esté aquí y que aquí esto se vaya a quedar vacío como aquí hay una capa de fondo que se llama sección de color que es esta cuando pasas por encima se activan estos comandos vamos a darle a editar vamos a ir al fondo y el fondo es esta imagen que no me gusta la vamos a quitar y vamos a añadirle una que nosotros ya tenemos ahora cogemos directamente de una carpeta que tengo yo aquí la imagen la tiramos aquí y automáticamente cuando haya cargado el único bueno lo único que tienen en cuenta en este caso es que esté al tamaño completo para que no nos haga una reducción y se vea fea la imagen se vea de poca calidad le vamos a dar insertar vamos a guardar y vamos a actualizar y ahora pues vamos a ver aquí ver página como veis ya empieza a coger esto otro carácter otro tono bien pues ahora ya os animo a que vayáis aquí a silla youtuber punto com y quien sabe a lo mejor te interesa la oferta que por 199 euros tienes esta pedazo de silla de Xrazer que utilizan muchos de los youtubers de ahora acércate y echa un vistazo como te queda esto venga para más cosas no olvidéis un like si os ha gustado y bueno cualquier pregunta ya sabéis abajo estoy a vuestra disposición venga un saludo un saludo para más cosas Gracias por ver el video.